Petro y la toma del poder. Columna de Alberto López Núñez. Gustavo Petro desde muy joven se formó en el marxismo-leninismo. Fue guerrillero del M-19 y aunque formalmente se reincorporó al sistema democrático, está claro que siempre mantuvo su ideario comunista. El fin de la política comunista es acabar con la democracia liberal e instaurar la dictadura del Partido Europeo, que ellos llaman la dictadura del proletariado, pero en la cual solo el jerarca máximo del régimen y su entorno íntimo disfrutan de un nivel de vida óptimo. El pueblo en realidad es sometido a un régimen de pauperización con la finalidad de que sea sumiso al régimen. Puede no ser así, no seguirían al autócrata, sino que lucharía por su democracia liberal, como varios videos de dirigentes del socialismo al siglo XXI me atestiguan, esto desde el chavismo hasta el mismo Petro. Con el cambio de estrategia, ordenado por Fidel a los comunistas latinoamericanos, consistente en dejar la subversión armada para seguir la cartilla del foro de Sao Paulo, deben invitarse como democracias para, por medio de la estrategia en ella señalada, llegar al poder por la vía democrática. Esto es ganando elecciones. Pero una vez en él destruir la institucionalidad democrática e instaurar la dictadura del socialismo del siglo XXI, se inició el proceso de destrucción democrática en el continente. Para lograr este objetivo a los comunistas del socialismo del siglo XXI no les basta con tener el poder ejecutivo, pues en la institucionalidad democrática pueden ser derrotados por la vía electoral. Es vital que se instaure un régimen dictatorial y para ello tienen la vía de la constituyente, que en Colombia no será una formal, sino que se disfrazará de un proceso de participación política ya acordado con el ELN en las mesas de diálogo en México, con el beneplácito del establishment, que es lo que Petro llama el proceso constituyente, es decir, asambleas populares, soviets, en las que bajo la dominación armada de los terroristas de la primera línea y el ELN se acordarán lo ya explicado en el acuerdo de México, reformar la democracia y el sistema económico, vale decir, transformar la democracia liberal en un régimen de partido único y el sistema de libre mercado en uno de capitalismo de Estado, verbigracia, la dictadura del socialismo del siglo XXI como en Venezuela y Cuba. Obvio que para llegar al poder los candidatos a Tirano, Chávez, Petro, deben jurar que no son comunistas, que no tienen intención de establecer un régimen dictatorial y Petro llegó hasta jurar y escribir en piedra que no llamará a un proceso constituyente. Es que al socialismo del siglo XXI para poder perpetuar el régimen no les basta con ganar el gobierno y ejercerlo bajo las reglas de la institucionalidad democrática, sino que tienen que instaurar la dictadura socialista, coaptando el resto de las instituciones del Estado, así como a la sociedad civil. En esta la amenaza de Petro de que si van a tumbar los del gobierno, vamos por el poder. El tal golpe de Estado que Petro clama que le van a hacer cada rato no es sino el ejercicio de las normas de la institucionalidad democrática que va contra sus deseos tiránicos, supremacía del Estado de Derecho, alternabilidad democrática, separación de poderes, libertad de expresión, etc. Como este ejercicio no le permite establecer la dictadura del socialismo del siglo XXI como sus aliados de Venezuela y Nicaragua lo hicieron, tiene que copiar los métodos realizados en estos países e ir por el poder, que no es otra cosa que la instauración de un régimen tiránico en Colombia. La toma del poder consiste en eliminación de la separación de poderes, así como en el 99 los políticos venezolanos permitieron la toma del Congreso por Chávez. Acá los parlamentarios serviles al régimen de los partidos tradicionales, liberal, conservador, la U, los verdes, le aprobaron a Petro en los instrumentos iniciales de la futura dictadura, como la reforma tributaria, la ley de paz y el plan nacional de desarrollo, y le están aprobando las reformas con las cuales se toma el sistema social del país, salud, pensional, laboral, educativa. Con ello tiene la infraestructura necesaria para avanzar hacia la dictadura del socialismo del siglo XXI. Cooptación de las otras instituciones del Estado, Fiscalía, Contraloría, Procuraduría. Y teniendo esos entes controladores y con la próxima toma de las Cortes y el Banco de la República, da el timonazo contra la institucionalidad democrática. Ya tomadas las instituciones del Estado, se van con el proceso constituyente aprobado con el ELN a la reforma que liquida la democracia y la economía de mercado, así como las reformas electorales y políticas conducentes a la eliminación de la alternabilidad democrática. Ya Petrov, en conclusión, advirtió cuál es su intención, ir por el poder. Esto no tiene sino una sola interpretación. La instauración de la dictadura comunista, su ideal de joven y por el cual ha trabajado toda la vida. El liderazgo democrático no estuvo a la altura de su irresponsabilidad de impedir que triunfase su estrategia de toma del poder por la vía democrática. Está por verse si lo estará para impedir que haga la destrucción democrática, como ya lo advirtió. Para ello tiene que unirse en un frente de resistencia al socialismo del siglo XXI. Y si este no triunfa, la palabra final estará en las fuerzas armadas. Veremos si llega el momento en que Petrov quiera consumar su toma del poder, se lo permiten o actuará conforme a los que juraron defender la democracia, como es su deber señalado en el artículo 217 de la Constitución. La nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa, la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional.